Bueno, Pablo, estamos en Langreo, en el corazón de las comarcas mineras, en frente de la sede del Partido Comunista de Asturias, y a poco menos de 80 años de 1934, una huelga decisiva para los mineros y para la industria de la zona se juega hoy mismo, en pocas horas. Estamos en el Pozo de María Luisa, el famoso Pozo de María Luisa, y no se puede pasar, hay vagones ardiendo, porque hoy hay huelga general. La mina arde porque el carbón se muere. ¿Cómo has visto la huelga de hoy? Pues he visto una huelga en la que los piquetes no se hacían el mismo día de la huelga, sino que los piquetes ya venían hechos en base al trabajo diario y en base a la identidad que genera la lucha minera en estos pueblos que dependen todos directamente o indirectamente de la minería. Ha sido una huelga intensa, ha sido un rotundo éxito. La huelga general convocada en las cuencas mineras ha estado al 100% cerrado y bueno, hemos estado donde se nos ha necesitado. He visto cómo estar delante de una fábrica, estar delante de un pozo, esto era simplemente una performance, porque no había realmente que hacer nada porque ya estaba hecho antes. Los comercios no abrieron, todo el mundo expresó su solidaridad con la lucha de los mineros porque saben qué es la suya. Estamos con Cándido González, miembro del CSI, histórico dirigente de la lucha de Astilleros. Cándido, ¿por qué crees que es necesario apoyar la lucha minera sin ser minero? Hombre, es una cuestión vital. Yo creo que entre trabajadores debemos de apoyar todos los conflictos en estos momentos. Lo de la minería es lo más duro que tenemos en Asturias porque es la desaparición de la minería y aunque los sindicatos mayoritarios, hay que decir, que firmaron el cierre de la minería en el año 2018, nosotros pensamos sindicalmente que no se puede quitar un sector como la minería y menos aún sin saber cómo va a quedar todo el tema energético. Yo creo que todos los sectores de la clase trabajadora, los parados, los precarios, en este momento tenemos que estar con los mineros que son la punta de lanza y la vanguardia de la clase trabajadora en este momento. En Asturias ya no queda casi nada. Cerraron los astilleros, cerraron las principales industrias y ahora si cierran la minería, pues en Asturias lo único que queda es la inmigración a los jóvenes. Y es algo muy grande entre los trabajadores que exista solidaridad. Yo creo que es la forma de ganar las batallas y no podemos renunciar a ello. Gracias. 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 Gracias.